Bienvenidos, estamos presentando esta vez la jornada, una jornada de apertura para la postulación a las maestrías de la Facultad de Psicología. Nosotros en este momento tenemos tres maestrías que están postulando y que estamos aceptando aspiraciones hasta el 31 de mayo. Ellas son la maestría en Psicología Clínica, la maestría en Psicología Educación y la maestría en Psicología Social. Están presentes sus directores y también está presente la coordinadora de la Comisión de Postgrados, la profesora doctora Alejandra López, que va a dar inicio a esta jornada. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bienvenidas, bienvenidos. La experiencia es posible que silencien sus micrófonos, para evitar el videoambiente. ¿Quién es la gestión? ¿La puede silenciar? David, ¿y tú podrías silenciar los micrófonos de todos y habilitar el mío, no? Ok, ahí estamos, ahí estamos bien. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, entonces. Bienvenidas, bienvenidos. Quedaste en silencio, Alejandra. Bueno, comienzo de nuevo. Disculpen. Buenas tardes, les decía. Bienvenidas, bienvenidos. Como les decía Gabriela, yo soy Alejandra López. Actualmente soy la coordinadora de la Comisión de Postgrados de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y en nombre de toda la Comisión, les quiero dar unas palabras de bienvenida y de ubicar este primer evento, digamos, de información sobre las maestrías de la facultad para la Corte 2021. Para vuestra información, la Comisión de Postgrados es un órgano de co-gobierno, está integrado por representantes del orden docente, del orden de estudiantes, en este caso en particular con estudiantes de maestrías, y del orden de egresados, y a su vez la participación de un representante del decanato de la Facultad de Psicología. La información y la asistencia académica de Gabriela López. La información de la Comisión de Postgrados ustedes la pueden encontrar en la página de la facultad. Pero no les voy a hablar de la Comisión de Postgrados, sino darles algunas palabras de bienvenida, y fundamentalmente de motivación para aquellos que están interesados en aplicar para ingresar a las maestrías de la facultad. Las maestrías en la Facultad de Psicología, como decía Gabriela, son tres, y luego los directores de maestrías presentarán cada una de las propuestas. A mí lo que me importa resaltar son tres o cuatro puntos, y muy brevemente. En primer lugar decirles que para la Facultad de Psicología, hace ya varios años, el ofrecimiento de la formación continua, y en particular de la formación en maestrías, y posteriormente en doctorado, ha sido un objetivo prioritario, un esfuerzo institucional muy importante, de dedicación docente, de dedicación administrativa, de utilización edilicia, y de todos los recursos infraestructurales e informáticos que tiene la institución, y esa prioridad tiene que ver con la relevancia que le hemos dado, y le damos a la posibilidad de una oferta seria de formación de posgrados para aquellas profesiones, profesionales, de distintas disciplinas, que tengan un especial interés de desarrollarse como investigadores en las maestrías que estamos ofreciendo. Se trata de maestrías académicas, esto significa que el objetivo prioritario es la formación para la investigación, y este es un punto muy importante a tomar en cuenta, y luego en todo caso seguramente este aspecto se va a ir clarificando a lo largo de esta jornada, o de las jornadas específicas que van a ver en cada una de las maestrías. Y esto es importante enmarcarlo, porque las maestrías en la Universidad de la República tienen este componente de ser maestrías que lo que buscan es estimular la formación científica, la formación en la investigación, y el formar jóvenes investigadores que puedan, por lo tanto, aportar a la producción de conocimientos en el campo de la psicología, en las distintas subdisciplinas o campos del conocimiento. Ese es un primer punto. Un segundo punto que me importa resaltar es que cuando se investiga no se investiga solo. Y esto es un segundo aspecto importante. Es que la investigación que se desarrolla a través de las maestrías deseablemente, y tratamos de que así sea, forme parte de un medio ambiente, de un circuito de la investigación en el cual los maestrandos se inserten en grupos de investigación, en institutos y en centros de investigación que cuenta la facultad. Y esta es una cuestión bien importante de cómo ensamblamos los intereses particulares que traen los maestrandos en temas de investigación con las capacidades instaladas que tiene nuestra institución, nuestra facultad, a través de sus equipos de trabajo, de sus equipos de investigación, de sus institutos y de sus centros de investigación, para que los maestrandos puedan insertarse en estos ambientes con mejores condiciones para desarrollar sus iniciativas ensambladas en estas iniciativas líneas de investigación que la facultad tiene, que ha desarrollado y que proyecta desarrollar a través de sus distintos equipos. Y esta es una cuestión muy importante, es cómo ensamblamos esos intereses particulares pero en contextos institucionales donde haya capacidad instalada para el desarrollo de estas iniciativas y que estas iniciativas por lo tanto formen parte de sistemas de investigación más amplios y que puedan entrar por lo tanto en circuitos de investigación en funcionamiento en la facultad. El tercer punto que a mí me importa señalar es la vinculación entre la investigación, la innovación y la intervención profesional. Y este es un terreno que en el campo de la psicología es especialmente importante. La psicología tal vez en los últimos tiempos y en particular el contexto de la pandemia y los impactos psicosociales, económicos científicos de distinta índole que tiene nos ha motivado o nos ha llamado a jugar un papel muy importante en términos de producir nuevos conocimientos porque es un escenario nuevo que se ha configurado, producir nuevos conocimientos que permitan vincular el desarrollo no solamente de investigación básica sino también el desarrollo de investigación aplicada en distintos campos. Y esta división entre investigación básica y investigación aplicada en distintos campos de conocimiento puede tener distintas lecturas o discusiones pero lo que quiero decirles es que es muy importante que pensemos no solamente en el desarrollo de nuevo conocimiento sino de ese conocimiento en su traducción también aplicada y también en conocimiento que permita intervenciones innovadoras en el campo de la psicología. Combinar o por lo pronto tomar en cuenta esas posibilidades no solamente de generar nuevo conocimiento básico en psicología sino también la aplicación de ese conocimiento en distintos campos e intervenciones. Yo hoy les hablaba del compromiso institucional y del esfuerzo institucional de generar maestrías con cohortes que se abren cada dos años que implica para la institución facultad de psicología pero para toda la universidad de la república una responsabilidad obviamente y un compromiso institucional de ofertar formación de calidad para sus maestrantes. Bueno, como contrapartida también la expectativa es el compromiso individual de quienes deciden aplicar y finalmente son seleccionados para cursar las maestrías. Allí hay una suerte como de contrato digamos, de compromiso mutuo de la institución de ofrecer lo mejor que tiene para ofrecer pero también de los maestrantes de ofrecerse y de ofrecer lo mejor que tienen para el proceso de su formación. La responsabilidad de la institución en ofrecer dispositivos de enseñanza y aprendizaje para la formación e investigación con seriedad con esta responsabilidad institucional que hoy les decía con este esfuerzo institucional del cual hoy les hablaba y al mismo tiempo también la expectativa de que los maestrandos transiten estos procesos desde ese compromiso individual necesario para sostener la formación. Y finalmente y con eso termino decirles que hay una impronta que para la Universidad de la República es fundamental y tiene que ver con el desarrollo de conocimientos socialmente relevantes socialmente pertinentes científicamente relevantes científicamente pertinentes y esto tiene que ver con el compromiso social de la Universidad de generar un conocimiento que tenga potencialmente impacto social que pueda ser utilizado socialmente que pueda ser transferido a distintos actores sociales a distintos actores de la sociedad uruguaya y que a su vez permitan avanzar en el desarrollo de la disciplina en nuestro país y ese es un reto para todos no es un reto que colocamos para los maestrandos los maestrandos y las maestrandas a la medida que ingresan en ese proceso de formación ingresan en un circuito que nos exige a todos el redoblar los esfuerzos porque la psicología tenga un papel en la mesa de los debates públicos que tenga una contribución en esa mesa de los asuntos públicos y que su conocimiento tenga impacto social y haya un uso social de ese conocimiento por su relevancia por su pertinencia por su sensibilidad social por su sensibilidad cultural y esta es de las cuestiones que también nos importa transmitir en esta instancia y finalmente y con esto si termino decirles que ese compromiso institucional y ese compromiso individual de cada uno de los que participamos de estos emprendimientos desde el lugar que estemos como docentes como directores de tesis como directores de las maestrías como maestrandos como personal administrativo que apoya todo este proceso es una una apuesta una apuesta muy importante en términos de fortalecer la capacidad de las y los psicólogos y de otras disciplinas profesionales egresados de otras disciplinas que optan por esta formación y que para ello quisiéramos ser autoexigentes más de lo que lo somos y quisiéramos también que los maestrandos sean exigentes esto significa tener una perspectiva crítica con los procesos de enseñanza y aprendizaje significa transmitir propuestas cuando las cosas no funcionan del todo bien significa ser serios y rigurosos en la evaluación y en la auto evaluación poner lo mejor de cada uno y de cada uno de nosotros en este proceso en el lugar en el que estemos entonces estamos frente a un desafío ustedes están frente a un desafío cada una cada uno de ustedes que se acercó a estas maestrías para bueno tener más información y eventualmente evaluar la aspiración y ojalá que todos puedan decidan aspirar a ingresar a las maestrías y ojalá podamos contar con muchos de ustedes en las próximas cohortes este desafío les quiero transmitir que es un desafío individual para cada uno de ustedes pero fundamentalmente es un desafío colectivo para todas y todos quienes estamos en este emprendimiento así que muy bienvenidas muy bienvenidos y esperemos que en estas sesiones la de hoy y las que vendrán les ayuden a preparar sus postulaciones y que estas postulaciones sean de muy buena calidad y que podamos contar con un cohorte de maestrandos de nuevos maestrandos entusiastas con ganas de aportar y con ganas de aprender así que muchas gracias muchas gracias Alejandra bueno le damos la palabra a la profesora de junta Magister Irene Barros que es la directora académica de la maestría en psicología clínica y si te parece Irene le damos la palabra a la profesora de junta Magister Irene Barros que es la directora académica de la maestría en psicología clínica y si te parece Irene vamos compartiendo parte del material que tenemos preparado de la maestría perfecto Gabriela hacemos así bueno buenas tardes a todas a todos les damos la bienvenida estoy acá con mis colegas los otros directores de las maestrías de psicología social psicología educación está Alejandra López que me precedió de la comisión de posgrados y Gabriela López que es quien es la secretaria de posgrados así que estamos está Beatriz Facal que es la encargada de bebería de posgrados estamos de la mayor parte del equipo que trabaja en lo que son la vida de los posgrados para justamente desarrollar estas actividades en la que hemos puesto el énfasis por ejemplo en el programa académico de la maestría se jerarquiza la inserción de la universidad en los diferentes ámbitos y espacios de la sociedad esta inserción es relevante porque además justamente lo que tratamos de llevar adelante es producir conocimiento pertinente a demandas específicas a través de la investigación y de la extensión estos aspectos los vamos a desarrollar en sucesivos encuentros que ahora le vamos a dar la fecha en la que nos vamos a volver a encontrar con cada maestría y vamos a trabajar específicamente lo que concierne justamente a la postulación de cada maestría en qué consiste el programa académico vamos a trabajar con preguntas nosotros empezamos a desarrollar los cursos de maestría o sea inauguramos esta maestría en el año 2009 y esta sería la séptima cohorte la séptima postulación ustedes serían la séptima cohorte de ingresar a la misma así que llevamos realmente una producción muy interesante en estos años se ha venido transformando y en las palabras de bienvenida que están en el material informativo para las preinscripciones que acá Gabriela la tiene en pantalla una de las cosas que nosotros señalábamos de la maestría en psicología clínica que a ustedes les toca postularse en un contexto social muy particular que es en el marco de una emergencia sanitaria lo que ha hecho que justamente el desarrollo de los cursos de las maestrías hayan cambiado porque se está realizando justamente todas las actividades docentes las actividades académicas se están desarrollando a través de plataformas virtuales como estamos intercambiando en este momento nosotros acá ustedes van a iniciar sus cursos quienes ingresen en el segundo a partir del segundo semestre de 2021 nosotros esperamos que tal vez tengamos actividades mixtas quizá no totalmente presenciales pero que paulatinamente podamos volver a la presencialidad pero todo es incierto no lo vamos a poder esto no lo podemos asegurar como decía Alejandra la maestría en psicología clínica así como las demás maestrías de nuestra casa de estudio son del perfil académico esto implica que está orientada justamente a formar investigadores que estén capacitados para producir conocimiento científico de alta calidad de pertinencia académica y relevancia social estos aspectos son sumamente importantes hace un ratito Alejandra hablaba de investigación básica y investigación aplicada y es en esa articulación de esas modalidades de investigación es que se puede plantear lo que es el desarrollo y la investigación y lo que tiene que ver con las innovaciones en nuestros campos disciplinares algo que es sumamente necesario frente a las problemáticas actuales y a las transformaciones en la subjetividad es imprescindible desarrollar investigación para producir conocimiento de alta calidad que respondan justamente a las preguntas y problemas necesidades de nuestra sociedad entonces justamente dentro del perfil académico de esta maestría lo que nos planteamos es el desarrollo de capacidades docentes y de gestión del conocimiento como patrimonio social esto ustedes lo van a encontrar desarrollado en lo que es el programa académico de esta maestría Alejandra señalaba algo muy importante que es que nosotros apostamos y a través de lo que se produce de lo que ustedes van a producir y lo que han producido otros maestrandos en lo que es la trayectoria de este programa de estudios es justamente a contribuir a desarrollar y fortalecer una comunidad académica esto es un concepto sumamente importante no se trabaja en soledad se trabaja con otros y por lo tanto esta cuestión de la exhaustividad de lo que tiene que ver con la rigurosidad en la producción de los conocimientos y en la evaluación de la calidad académica de lo que nosotros realizamos y producimos justamente contribuye a fortalecer esta comunidad académica y generar un intercambio no solamente entre nosotros porque esta comunidad académica no serviría y no aportaría mucho si fuéramos una comunidad cerrada sino a nivel regional e internacional nosotros tenemos un relacionamiento fluido con otras universidades ustedes van a ver que vamos a trabajar intensamente con docentes invitados y nuestros equipos de trabajo nuestros equipos docentes pertenecen a redes académicas para la producción de conocimientos esto es sumamente importante y apostamos también a la movilidad académica que en este momento en forma presencial no se puede realizar pero estamos haciendo como podemos en forma virtual y realmente son experiencias también novedosas y muy ricas los objetivos formativos de esta maestría es por lo tanto adquirir competencias de investigación que impulsen el desarrollo del campo disciplinar también generar conocimientos o sea en el campo de la psicología clínica recibiendo una sólida formación metodológica en este campo esta formación ustedes van a ver que es variada porque van a formarse tanto en metodologías cuantitativas como metodologías cualitativas es decir en el programa de cursos de la maestría van a tener un módulo metodológico donde también van a tener los talleres porque esta maestría los estudios de maestría culminan y se evalúan con la presentación de una tesis de un trabajo académico que es una tesis trabajo muy importante ya les adelanto que ustedes tienen disponible en un repositorio que se llama Colibri las tesis de maestrías de los maestrandos que ya la han entregado y que ya las han defendido que son muy variadas y les van a aportar justamente para que ustedes puedan son antecedentes porque además en la presentación de su postulación ustedes tienen que presentar una propuesta donde tienen que plantear una idea que se va a transformar en un problema de investigación se les va a formar para que ustedes puedan construir ese problema de investigación bueno esas tesis que están allí sirven de antecedentes porque no trabajamos solos no partimos de cero eso es lo más importante entonces lo que se trata es de favorecer justamente esa capacidad de interrogarse de reflexionar de construir categorías teóricas basadas en esa investigación académica para justamente consolidar este campo disciplinar y siempre sustentada en firmes valores y principios éticos justamente esa producción de conocimiento tiene que estar sustentada en esos valores y principios éticos así que un punto muy importante también a señalar que ustedes van a encontrar en el programa es que uno de los objetivos formativos es contribuir a la ampliación y mejoramiento del sistema nacional integrado de salud para garantizar el acceso a todos los ciudadanos y este modelo este sistema nacional de salud integral de salud ya lleva más de una década y lo que nosotros pretendemos justamente es ampliar esa oferta de servicios aparece cuando uno encuentra soluciones las investigaciones nuestras apuntan a encontrar respuestas aparecen nuevas preguntas porque uno va mejorando en un área lo que permite visibilizar problemas que de otra manera no quedaban visibles porque había otras cosas prioritarias para resolver en la medida que nosotros avanzamos aparecen otros problemas que son los que nosotros apuntamos hay que profundizar contribuir a profundizar esta cobertura y esta accesibilidad y lo que son la prestación en el sistema nacional integrado de salud entonces bueno ahora yo voy a tratar de ser breve no sé cuánto me queda Gaby si querés podemos bajar acá y acá tienen todo un cronograma que ustedes ya lo tienen subido bajamos es una nuestro nuestro programa de estudios tiene 500 horas y 1500 horas previstas de dedicación 500 horas presenciales de las 4 64 horas son de cursos optativos y las otras son de cursos obligatorios pero que también implica están contempladas en esas horas lo que se llama se llamaba antes un trabajo de campo pero es lo que es la integración a institutos programas de institutos grupos de investigación porque justamente como no investigamos solos ustedes van a tener que buscar integrarse pero esto es paulatino los vamos a ir orientando para que esto se pueda hacer en relación a las líneas en las que ustedes se inscriban ustedes van a orientar su postulación a alguna de estas líneas que son las que propone la maestría ustedes tienen que pensar qué es lo que les interesa investigar que no es una cuestión que surja de un día para el otro es un tema un problema en el que ustedes ya vienen trabajando pensando y además haciendo sus búsquedas bibliográficas o sea es algo en lo que ya vienen trabajando ustedes van a pensar en cuál de estas líneas van a poder inscribirse o inscribir esa propuesta que puede ser subjetividades y problemáticas clínicas contemporáneas o modelos de intervención en psicología clínica o teorías y técnicas pasamos para abajo Gaby están detalladas en qué consisten bueno están detalladas estos son como titulares lo que tiene que ver es muy un poquito más abajo lo que tiene que ver no la primera la primera que es subjetividades ahí está subjetividades y problemáticas clínicas contemporáneas es evidente que nosotros estamos asistiendo a un cambio acelerado en este momento si ya veníamos con ese ritmo con esa velocidad donde justamente hay muchas cuestiones que multideterminan los cambios socioculturales políticos sociales lógicas territoriales temporalidades lo que son los aspectos como categorías como sexo género etnia en las construcciones de subjetividades llevan a que nosotros tengamos que producir conocimiento actualizarlo pero producir conocimiento porque esto va cambiando como a mucha velocidad por lo tanto esto nos lleva a investigar en lo que son los padecimientos las formas de subjetividad pero también los padecimientos y las problemáticas clínicas que caracterizan nuestra época desde nuestra disciplina pero la psicología clínica que nosotros proponemos es una psicología clínica con un enfoque una perspectiva interdisciplinaria y de derechos humanos en un marco de derechos humanos o sea los problemas clínicos que pretendemos abordar o que ustedes planteen tienen que tener una relevancia social pasamos a la otra estos cambios lo que hacen justamente es que también tengamos que producir conocimiento y actualizar los modos de intervenir en psicología clínica o sea frente a estos cambios en los procesos de subjetivación como nosotros intervenimos ¿no? intervenimos desde el diagnóstico psicológico hay que revisar la nosografía la psicopatología intervenciones clínicas que quizás no habíamos pensado vamos a poner el ejemplo del contexto que estamos atravesando de emergencia sanitaria durante todo el 2020 empezamos a trabajar con tecnologías de comunicación o sea todos nuestros servicios empezaron a brindar asistencia y orientaciones ¿no? empezamos a intervenir a través de internet de plataformas o de videollamadas o inclusive cuando las personas no tenían acceso o no tenían privacidad porque encontramos de todo tipo de obstáculos y de situaciones también a veces a través del correo electrónico tratábamos de acceder de la manera que pudiéramos entonces todos estos estos cambios que introdujo el contexto de emergencia sanitaria también es pasible y es necesario es imprescindible que sea investigado y de hecho ya se han desarrollado en 2020 investigaciones que en el instituto de psicología clínica que además son investigaciones que transversalizan los institutos se han ya producido conocimiento al respecto vamos a la última al último eje Gaby que tiene que ver con teorías y técnicas justamente estos cambios hacen que tengamos que actualizar nuestras herramientas teóricas y técnicas en relación a esas transformaciones en las subjetividades actuales y a esos modelos o modalidades de intervención a mí un poco la palabra modelos no es que me encante yo pondría más que nada modalidades porque el modelo parecería como que hay como una cierta estabilidad y no apunta a la idea que nosotros queremos dar de la transformación acelerada que estamos viviendo pero bueno hay bases en este conocimiento y hay antecedentes hay fuentes que nosotros a las que siempre vamos entonces bueno nosotros los invitamos justamente a realizar sus propuestas en torno a estos a estos ejes temáticos estas líneas de investigación a que se acerquen hay un listado que no es este taxativo porque es un listado que es muy dinámico de hecho vamos a poner más nombres y si nos escriben les podemos orientar que vayan tratando de conectarse con posibles directores o directoras de tesis pueden ser en nuestra casa de estudios o pueden ser en otras facultades también podría ser en el exterior nosotros también tenemos de nuestras redes tenemos contacto de acuerdo a los temas con posibles directores de tesis en el exterior y ustedes van a saber esto lo vamos a decir a profundizar más en el tema más adelante en el caso de que sus directores de tesis no sean no pertenezcan a la facultad de psicología en ese caso tienen que tener un director académico que sí forme parte de nuestra facultad pero esas diferencias después se las vamos a precisar un poco más en la medida que continuemos trabajando ustedes escriban no se inhiban conéctense es importante que ustedes empiecen a trabajar acompañados en esta postulación las dudas que tengan nosotros nos vamos a encontrar el día 18 de marzo a las 18 horas que son jueves les pusimos ese día y esa hora porque son los días previstos para que se desarrollen las actividades curriculares de las maestrías los primeros y segundos jueves y viernes de cada mes de 18 a 22 después las optativas tienen otros horarios porque ustedes van a optar de acuerdo a la temática de su investigación tienen toda una oferta bastante numerosa de cursos optativos y no solamente los van a realizar acá sino también que los pueden realizar en otros en otras facultades la segunda reunión va a ser el 15 de abril donde ustedes van a trabajar con sus pares o sea con maestrandos de la Corte 2019 que finalizan en septiembre sus cursos obligatorios y van a compartir con ustedes la experiencia de haber transitado y ya estar muy avanzados en lo que es la cursada de la maestría esto ya se hizo en la edición pasada hace dos años incluso hicimos una jornada de bienvenida y que probablemente la vayamos a repetir veremos si es virtual o es presencial que veremos qué podemos hacer porque somos creativos al respecto así que van a trabajar con los maestrandos y allí aprovechen a hacer todas las preguntas yo no voy a estar porque me parece un lugar muy potente de trabajo entre pares y de hecho a la corte anterior les aportó mucho así que están preparando ellos ese encuentro y el 6 de mayo nos volvemos a encontrar en una tercera instancia pero ustedes saben que tenemos el canal abierto para las consultas y dudas que ustedes tengan al respecto así que me voy cerrando por acá y bueno le doy la palabra a el resto de los compañeros y compañeras muchas gracias Irene y ahora le damos la palabra a la directora académica de la maestría en psicología y educación la profesora doctora Amabella Ruiz Barbot gracias gracias Gaby tenía el micrófono apagado bueno yo junto a los compañeros que ya hablaron y al resto de los compañeros que van a hablar les doy la bienvenida a aquellos maestrandos que vayan a postularse o aspirar a ingresar a la maestría en psicología y educación y un poco contarles el tránsito de esta maestría ha sido diferenciado de las otras esta maestría empezó en el año 2004 en diciembre del 2004 que la cohorte de de esa primer esa primer cohorte se le llama siempre generación 2005 pero empezaron en el 2004 la maestría tiene dos como hechos fundamentales dos aspectos fundamentales que la implican por un lado lo que ya plantearon las compañeras pero yo quiero resaltar desde el punto de vista pedagógico los posgrados desde el punto de vista pedagógico implican la formación para la investigación o sea que la centralidad de la formación está en la investigación formar a investigadores académicos que vayan a desarrollar en el futuro trabajos en lo que tiene que ver con la producción de conocimiento y digo digo esto para la investigación porque quiero recalcarles que desde mi punto de vista lo sustancial del recorrido por la maestría es el trabajo en los talleres el trabajo en los talleres tiene que ver con el proceso de elaboración de ustedes de la primero del proyecto de tesis y luego de la tesis y es un taller que acompaña ese proceso se trabaja primero en lo que tiene que ver con la formulación del problema de investigación en una segunda instancia se trabaja con lo que es el diseño de un proyecto y ahí es cuando presentan el proyecto de investigación para que sea evaluado y aprobado para realizar la tesis luego está otro taller que tiene que ver con el desarrollo del trabajo de campo o sea acompañar en el sentido de que el taller les brinde elementos mínimos para lo que es la realización de entrevistas observaciones cartografías el instrumento la metodología que vayan a utilizar el método que vayan a utilizar en cada en cada tesis y el último taller son cuatro talleres el último taller tiene que ver con lo que es el análisis de la de los datos que recopilaron y que construyeron con los sujetos de la investigación y tiene que ver con la escritura de la tesis entonces ese pasaje es el pasaje fundamental que tiene que ver con esta formación para la investigación más allá que van a tener también como dijo Irene los cursos de metodología cuantitativa metodología cualitativa y espetimología que es otro de los enfoques que hacen al desarrollo de la tesis el otro nivel que yo quería destacar de la maestría esta tiene que ver con el desarrollo del campo de la psicología y la educación nosotros nosotros hicimos en el último tiempo una sistematización de las tesis de maestría y este campo a través de esta producción de conocimiento que se ha ido dando a través del programa de maestría se ha ido consolidando y abriendo en este campo distintos distintas temáticas antes la psicología y la educación estaba muy centrada en lo que tenía que ver con los aprendizajes con las dificultades de aprendizaje con lo que hoy llaman las barreras al aprendizaje y más centradas en lo que tenía que ver con la figura tanto del estudiante como del docente en tanto enseñante hoy el campo y a través de las tesis se ha abierto a toda una perspectiva por un lado a distintas perspectivas desde la psicología y por otro lado se ha abierto a nuevos ámbitos o a nuevas temáticas que tienen que ver más con todo lo que tiene que ver con los procesos de subjetivación que tiene que ver con los procesos de simbolización que tiene que ver con el vínculo educativo atravesado por lo transferencial y por la transmisión cultural tiene que ver más con lo que se ha llamado y se llama ahora la inclusión educativa con el trabajo con la pinteridad el trabajo con las diferencias en la educación que es una temática que está muy se está problematizando mucho en el sentido de que la nueva la nueva característica de lo educativo ya no considerarlo como un campo homogéneo sino sino que es un campo donde participan las heterogeneidades y muchas veces los docentes se hacen el planteo que fueron formados para trabajar con un alumno que no es el alumno que hoy está con un estudiante que no es el que está hoy en las aulas que no hay una posibilidad no tuvieron posibilidad de formarse para trabajar con la heterogeneidad con el otro entonces ahí creo que la psicología tiene un aporte importante para hacer y algunos otros temas que me olvido que tienen que ver con la identidad la identidad docente cómo se construye y cómo se ha construido la identidad docente el trabajo en educación con la grupalidad varios temas que han ido consolidando no sólo consolidando sino ampliando este campo de formación y además les quería decir que dentro de este campo de formación de la psicología y la educación es de la psicología y la educación porque y eso lo vamos a ir trabajando en el proceso de la propia formación porque se ha dado que se va mucho para lo pedagógico o se va mucho para lo psicológico y es la parte de la articulación de las de las dos de las dos de la educación no es disciplina la pedagogía es la disciplina de la psicología la pedagogía y una de las cosas importantes para la maestría es construir estos lazos entre la psicología y la educación entonces nos parece importante centrar mucho el campo en este aspecto de qué es lo que abarca el trabajo entre la psicología y la educación en los dos lugares y bueno en este uno de los objetivos también dentro de la de la maestría es formar crear redes de investigadores en este campo y algo se ha hecho pero creo que hay que profundizar y como en este sentido como se trabajan educación y psicología trabajando con la educación y entre la educación se ha ampliado a trabajar estas redes no solo dentro de la facultad de psicología sino dentro de la universidad con otras maestrías en educación con el doctorado en educación con otras universidades de la región también se ha hecho trabajos y desarrollado también que tienen que ver con lo educativo y bueno voy contando un poco más en la maestría hay tres líneas de investigación que son el trabajo con niños y adolescentes que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando al principio tiene que ver con los procesos sois de simbolización la institución educativa como productora de las subjetividades algo que históricamente la institución educativa no no se planteaba que es bastante reciente esto de que se plantee la educación como productora de subjetividades el otro otra de las líneas de investigación tiene que ver con lo que se llamó en un primer momento educación especial pero en el correr del tiempo le dimos un pasaje que tenía que ver de la educación especial a la educación inclusiva porque como que el concepto ya de educación especial no abarca todo lo que se está desarrollando en torno a la inclusión en educación entonces se hace mucho más amplio el abordaje acá tiene que ver con los sujetos de la educación las problemáticas con que se trabaja esto que les decía de las pedagogías de las diferencias cómo trabajar en ese sentido que es que aporta un panorama bastante amplio y rico en conocimiento que se puede incorporar y por último la línea de educación superior universitaria que también trabaja un poco en torno a lo que han sido a la construcción del lazo educativo a lo que tiene que ver la relación de los sujetos con el saber los enfoques motivacionales hay distintos aspectos que se toman se toman también en la institución se han hecho tesis en relación a la institución educativa los imaginarios que se construyen en la universidad los mitos también aporta pensar lo que son las novelas institucionales y todo lo que se despliega en una institución y bueno en base a a estas líneas también los contenidos hay tres niveles de contenidos de trabajo curriculares un nivel que se llama contenidos curriculares que no tendría que llamarse así pero porque todos son curriculares pero que abarca este campo de la psicología de educación se trabaja sobre modelos pedagógicos teoría curricular la historia de la psicología y la educación se trabaja el sujeto de la educación se trabaja comunicación en el aula la heterogeneidad en el aula o sea se trata un poco de componer a través de los distintos seminarios la mirada esta también hacia la psicología y la educación después están los cursos metodológicos seminarios metodológicos que ya los nombramos y el único que me faltó nombrar es el de ética profesional y académica después los otros los nombré que son cuanticali los talleres y lo que figura ahí en la malla curricular que dice trabajo a terreno es un poco lo que planteaba hoy Irene en relación a la integración de ustedes como maestrandos a programas del instituto donde acompañan en el desarrollo de investigaciones que se están haciendo en los distintos institutos a veces próximo a las temáticas que ustedes están trabajando a veces próximo a la parte metodológica al enfoque que ustedes le están dando a su tesis desde el punto de vista metodológico a veces en relación a la temática teórica que están trabajando eso ya lo van a ir viendo en el correr del tiempo esto que tiene que ver con trabajo a terreno que no lo confundan con trabajo de campo porque no es lo mismo y bueno lo que les quería plantear es que bueno que animarlos invitarlos a que se postulen a la maestría ya que de cierta forma considero que la entrada de ustedes trae cosas nuevas trae lo nuevo a la a la institución trae el mundo socioeducativo que está en que ustedes mismos están transitando y trae todo una unos saberes que se ponen en juego y se problematizan a través de sus propias de sus propias tesis y bueno por aquí estaría que otra cosa quería decirles que me olvidé una de las riquezas que tiene esta maestría es que entra entran docentes de distintos lugares y profesionales de distintos lugares entran psicólogos entran profesionales de otras facultades de la universidad entran profesores de secundaria entran maestros entran educadores sociales y que le da una riqueza muy grande al trabajo en el grupo entre estudiantes porque aporta miradas diferentes pero complementarias y enriquece sumamente el trabajo en la formación por aquí estaría dejando muchas gracias no a vela ahora le damos la palabra al director académico de la maestría en psicología social el profesor adjunto doctor Gonzalo Correa gracias Javi todavía no compartes la pantalla así aprovecho noto gracias a todas y a todas por este espacio que hemos hecho pensando precisamente en ustedes ahora les vamos a explicar un poquito más cuál es el sentido de esta instancia veo muchas caras conocidas y nombres de personas que ya han consultado hecho consultas está también Carla Faruelo que también no respondí el mail ya tiene una consulta específica que capaz que es la oportunidad para hacerla ahora cuando terminemos las presentaciones voy a ser breve para no estirarnos demasiado en el tiempo y poder también concentrarnos a evacuar algunas dudas más específicas que tengan en este momento al igual que Mabela primero remarcar que también lo decía Alejandra en su intervención estas son maestrías académicas y tienen como cometido la formación en investigación son espacios de formación en investigación el objetivo de la maestría precisamente es brindar de ciertos conocimientos herramientas procedimientos modalidades dar cuenta de de lo que es una comunidad de conocimiento y poder de alguna forma ser parte de esas comunidades y lo de comunicar es relevante también por algo que sobrelleva Alejandra de que no se investiga solo ni sola la investigación siempre es en colectivo y precisamente el sentido de esta esta instancia nosotros la pensamos para promover precisamente el acercamiento previo de quienes postulen en este caso ustedes a los equipos de investigación y de producción de nuestra facultad en particular esta instancia estamos siendo pensada también para orientar un proceso de postulación que comienza con la difusión del año pasado pero que acaba el 31 de mayo cuando es el momento de presentar la postulación final en el llamado nosotros planteamos sugerimos postulen puedan presentar una nota de un acuerdo de previo trabajo con algún director o directora de tesis el sentido de eso es clave es importante y es precisamente esto de que ustedes puedan hacer un trabajo previo durante estos meses de acercarse a los equipos de investigación de la facultad que tengan vinculación con sus intereses y con los programas de maestría en el caso de la maestría en psicología social hay docentes de al menos cuatro institutos hay docentes de psicología institutos de educación hay docentes de fundamentos hay docentes de salud y obviamente hay docentes de psicología social en la página donde se postula ya está estos materiales estaba mostrando Gabriela recién ya están actualizados está bueno que se acerquen a ellos que que los puedan ver ahí les acabo de mandar nuevamente el enlace para que entren a la página ahí aparecen los materiales informativos ahí se van a encontrar con lo que Irene y Mabel presentaban recién que son los objetivos formativos de las maestrías las competencias las competencias formativas las líneas de investigación van a ver que en el caso de psicología social son cinco grandes líneas que a su vez tienen líneas específicas dentro es decir esto también van a encontrar la malla curricular el calendario de cursada en fin todo lo que compone la maestría nuestras maestrías son maestrías de 100 créditos las cursadas están pensadas para hacerse en dos años más o menos en los calendarios dos años hay opciones un tercer año más para que tengan una idea más o menos temporal de los 100 créditos 40 créditos corresponden a la tesis es decir que se deben cursar los 60 créditos y ahí cada maestría va a especificar más o menos su cursada en el caso social nosotros tenemos 44 créditos que son de los cursos básicos de los talleres de tesis y los cursos metodológicos y 16 créditos que son de cursos optativos esto lo van a ver más específicamente cuando nosotros nos juntemos porque va a haber dos instancias más para trabajar específicamente aspectos vinculados con la maestría de psicología social que son el día 19 de marzo de 18 a 20 horas y el día 9 de abril de 18 a 20 horas también eso está publicado también en la página web ahí en esas dos fechas vamos a aprovechar como a meternos más de lleno en los contenidos específicos de la maestría vamos a hablar de las líneas de investigación que tengan dudas acerca de los cronogramas etcétera etcétera y también vamos a hacer espacio como para apuntalar y acompañar este proceso de contacto con posibles directores y directoras de tesis que es una de las partes más relevantes precisamente por eso que decía Alejandra que no se investiga solo ni sola es una investigación en relación a equipos que ya vienen en producción y bueno los invito a quienes estén interesados a postular a la maestría de psicología social los días 19 de marzo y 9 de abril como les decía también pueden escribir a mi correo institucional que es gcorrea arroba cico punto edu punto ui y estamos en contacto y capaz que abrimos este espacio como para que también ustedes puedan hacer alguna consulta alguna duda más particular y quizás puede ser el comienzo para evacuar algunas de estas incertidumbres que pueden aparecer en la postulación muchas gracias gracias Gonzalo les pedimos que el que quiera hacer alguna consulta a los directores de maestría que los tenemos disponibles levanten la manito que les voy dando la palabra y hasta Bedelia porque algunas que son de Bedelia tenemos a Beatriz Facal que ya la iba a presentar pero íbamos a esperar a que terminaran ustedes que es la jefa de sección Bedelia de posgrados y está pidiendo la palabra Enzo Núñez buenas tardes un gusto muchas gracias por la información yo tengo una duda básicamente la verdad que creo que corresponde quizás a Bedelia yo egresé en diciembre de la licenciatura defendí el trabajo a fines de diciembre la pregunta es ¿es posible postular a la maestría sin tener aún el título de la licencia? o sea estando el título en trámite es lo único que que tengo ahí como gran duda dando vueltas digamos porque no creo que la gestión del título esté acabada para el 31 de mayo como son los ritmos me parece que eso quizás se alargue un poquito más Carla tu pregunta era bastante parecida vos terminabas en tu caso ¿tenemos a comentar? no se escucha Carla ¿ahí? ¿me escuchan? sí yo estoy en una situación un poco peor porque voy a defender la segunda quincena de abril ahí va la pregunta es la misma exactamente la misma la pregunta es si se pueden escribir con excepcionalidad ¿no? en sentido previo a la oprimida buenas noches sí yo soy brasileña y no hablo mucho español perdón yo tengo algunas dudas ¿o mestrado es pago o mestrado o mestrado compreende português entonces voy a hablar en portugués que creo que va a ser mejor primero quería saber si el mestrado es pago y yo también quería saber si en la hora de la entrevista que hay porque es diferente del funcionamiento de aquí del mestrado en Brasil si puedo responder en portugués o si también o si también tiene que ser en español capaz que capaz que primero podrían responder las dos primeras preguntas que son muy parecidas ¿no? porque no es la misma situación que ya haya egresado y que tenga el trámite en título a que no haya egresado al momento de postular tiene que haber egresado ¿no? Bea si le podés explicar tú capaz ¿no? como bueno se le puede dar le pueden dar de vedelía general o mismo de la vedelía de la facultad una constancia de que lo tiene en trámite y con eso por lo menos podría quedar como condicional condicional ahí va no me salió la palabra gracias Gonzalo como condicional pero eso después lo evalúa el tribunal que está en las postulaciones en principio tendría que tener el título ya cuando ya efectivamente se anota la maestría porque eso es lo que se pide y otra cosa clave que es administrativamente es que ustedes hacen la postulación del terreno de mayo y son elegidos y quedan pero la inscripción formal se realiza en el mes de septiembre agosto no es es agosto ahí es cuando se hace la inscripción formal ahí es donde tienen que estar todos los papeles en regla claro perdón es previo al comienzo de los cursos en la maestría de clínica está previsto para empezar en septiembre es agosto todas comienzas en septiembre bueno digo antes de empezar las clases formalmente cuando se tienen que inscribir tienen que tener todo otra cosa las maestrías de nuestra facultad todos los cogrados de nuestra facultad ninguno tiene costo si había alguna pregunta por ahí que alguien había hecho era la pregunta de Camila que dan dos preguntas una el tema del costo de la matrícula y como decía Beatriz por una definición política de la facultad y tomando referencia como el reglamento de porados que invitan no cobro de los porados académicos la facultad no cobra estos porados tiene aranceles la otra pregunta es sobre el idioma en el que se cursa se cursa en el idioma como en todas las universidades en general en el idioma del país o sea si bien tenemos docentes invitados que pueden dar las clases en otros idiomas y eso se avisa en las fichas quien curse el posgrado tiene que hacerlo y los trabajos y todo en el idioma en español me quedo pendiente de algo para los extranjeros cuando traigan sus títulos o nos envíen en este caso con el tema de la pandemia por web al momento de la inscripción formal el título tiene que estar apostillado o legalizado eso es importante porque no nos sirve solamente el título nomás sino tiene que ser apostillado o legalizado gracias tiene la palabra perdón tiene la palabra Andrea Acosta estaba Gonzalo antes ¿no? Andrea Acosta Andrea Acosta hola ¿cómo están? quería consultar bien cuáles son que supuestamente van a ser los horarios para la maestría de psicología clínica y quería saber más o menos cómo es la carga horaria y cuánto tiempo lleva a realizar la maestría para empezar una que es general todas las maestrías tienen dos años de cursada obligatoria un poco menos de dos años porque de acuerdo al cronograma está previsto que terminen en julio empiezan en septiembre y terminan en julio puede pasar alguna situación que alguna ralentización de alguna cosa pero o por algún paro algún feriado lo que sea que por ahí se traslade algún curso un poquito más para adelante pero son un poco menos de dos años es hasta dos años y después hay un las tesis se entregan en el tercer año con una prórroga o sea un periodo de un cuarto año como para poder entregarlo o sea que está previsto cuatro años hasta cuatro años los horarios también son comunes a todas las maestrías primeros y segundos jueves y viernes de cada mes de 18 a 22 para los cursos obligatorios hay en la maestría de clínica como yo les decía hay ocho créditos que son optativos o sea 64 horas que se pueden cursar hay una oferta muy interesante muy variada de cursos que incluso los ofrece formación permanente o las otras maestrías de repente psicología social ofrece un curso optativo que para el proyecto de tesis les interesa por ahí los horarios son muy variados puede ser un sábado puede ser un lunes puede ser de mañana al mediodía y los horarios que el curso proponga porque son optativos allí hay una obligación de ponerles jueves primeros y segundos jueves y viernes de cada mes para que ustedes organicen sus horarios y puedan disponer de esos días y horas para cursarlos ¿y eso sería a partir de septiembre o ya a partir de ahora? ¿de cuánto sería? no, no sería a partir de septiembre o sea ahora no porque tú en este momento sos una candidata te vas a postular estás viendo si te vas a postular a cuál maestría te vas a postular estás en categoría de candidata o sea que ahora las actividades que te ofrecemos son estas reuniones donde son como un taller informativo donde vamos a intercambiar y vamos a trabajar con ustedes en diferentes cosas que les aporten a esa postulación y en la maestría en psicología clínica yo elegí esos tres jueves a las 18 horas para que ustedes vayan viendo si realmente disponen de esos días para dedicarlos a la maestría porque es una de las cosas que yo quiero enfatizar les tienen que evaluar bien si ustedes van a disponer de esos días y horas para los cursos obligatorios porque la exigencia es bastante alta hay muy poco margen para faltar ustedes lean bien el reglamento que está en la página web donde ustedes van a ver un montón de cosas eso vamos a trabajarlo en estos espacios específicos para cada maestría pero el reglamento es común a todas las maestrías o sea en qué casos ustedes pueden faltar cómo se justifica una falta solamente con certificado de la DUS pueden pedir licencia o sea suspender la cursada por determinadas razones que pueden ser de salud pueden ser razones sociales por enfermedad familiar o algunas circunstancias que justifiquen que ustedes pueden pedir hasta un año de suspensión de cursada qué consiste eso o sea hay muchas cosas que nosotros los invitamos a que vayan a la página web y lean todo lo que tienen la documentación lean los programas académicos vean bien también traten de dilucidar si realmente de averiguar y de pensar sus propios proyectos de aquí hacia adelante esos dos años tres, cuatro si lo que ustedes quieren lo que se proponen hacer es una maestría de perfil académico o es un posgrado de perfil profesional que son cosas diferentes entonces tienen como todo este periodo para ir pensando las reuniones con nosotros para ir indagando si ese es el proyecto que ustedes tienen digo me fui un poco se me fue la moto acá con esto pero un poco me parece que les va a servir esto ¿no? esto de los horarios si dispongo si tengo tiempo si lo quiero invertir en esto lo quiero dedicar a esto ¿qué otras opciones hay? ustedes saben que la facultad tiene especializaciones que son de perfil profesional también indaguen quizás en qué consisten qué especializaciones hay ¿hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos bastantes manitos levantadas en el chat tenemos a Gonzalo que no puedo ver el apellido que pidió la palabra por el chat Hola no soy Gonzalo en verdad soy Julia pero bueno estamos con el zoom de Gonzalo bueno buenas noches yo tengo una consulta media técnica yo soy licenciada en psicopedagogía de la católica y tal me pasa que tengo como intereses que son medios como alternativos como intereses a las pedagogías alternativas como más lo que es el arte y la educación y como yo no sé como hay otras cosas que me parece no tienen tanta como historicidad digamos en estudios o en línea de investigación que está y estuve viendo como diferentes tutores y como que medio que me cuesta imaginarme con quién hablar de dónde inscribir digamos como estas ideas que a mí se me ocurren entonces estaba tenía dos consultas como primero si el preproyecto que se entrega después podría transformarse a hacer otra cosa en esto de que todavía no tengo muy definido por dónde ir ni qué línea de investigación digamos a la que me pueda acoplar y segundo si no encuentro tutor de estos que yo la verdad preferiría que sí porque me gustaría más abrirme y tener ahí como otras influencias apoyos de no encontrarlos si pudiera ser una profesora o profesor de la universidad católica que sé que hablaron ahí de otros tutores pero que tuvieran convenio con la UDELAR pero no sé si en eso implica la católica esas son mis dos preguntas ¿Contesta Mabela? ¿Te vas a inscribir en la maestría en psicología y educación? Sí Hay maestrandos que han trabajado en relación no sé qué área del arte te gustaría trabajar o el arte en general pero por ejemplo hay gente de Bellas Artes que ha hecho la maestría hay gente de Música que ha hecho la maestría y que son a su vez docentes o sea que dentro de capaz que no específicamente dentro de la facultad de psicología pero en la UDELAR hay docentes que pueden ser tutores y que trabajan más relacionado con lo que tiene que ver con lo que es el arte no sé si te respondí lo lo que querías saber o no Sí o sea lo que no me queda claro es si el pre-proyecto que digamos que trato de presentármelo después podría cambiar si yo encuentro otra no olvidé de contestarte desde mi punto de vista todos los proyectos se presentas una cosa y a la medida que te vas formando el proyecto se va transformando nunca es exactamente igual a lo que presentaste en un inicio siempre hay una transformación y por algo también está la la propia formación en psicología y educación que te aporta elementos para tu proyecto Perfecto Podés cambiarlo hasta el momento que presentás tu proyecto de tesis para ser elaborado dentro de la propia maestría ¿Sí? Hasta ese momento Está perfecto Y esto y yo por ejemplo podría tener una tutora por ejemplo yo trabajé mi trabajo final como el tema de creatividad y el aprendizaje creativo y tal mismo la católica me costó porque es algo que no se investiga mucho y tal había una profesora que tiene más formación en creatividad y ella fue mi tutora para el trabajo final yo podría volver a consultar con ella Para consultar hay docentes que trabajan sobre el tema de creatividad y expresión ¿Y dónde puedo encontrar eso? Porque ahí estuve viendo en las líneas de investigación de todos los tutores y no encontré que estuviera No No, de eso si querés después lo hablamos ¿Te puedo mandar mail eso? Sí, mandame mail Bien, gracias Igual nos vamos a encontrar de vuelta Dale, dale Gonzalo No, que decía que en el caso de direcciones académicas en general para el resto que no sean de la facultad se envían las propuestas a las direcciones que se evalúan el currículum y demás de la persona en el caso Diego comentó que en esos casos se requiere que haya una dirección académica de la facultad un director de tesis que puede ser otro servicio otro facultado otro país como decía Irene Barros recién en su presentación pero siempre un referente académico de la facultad de psicología y las propuestas de directores de tesis externas se evalúan en función de su currículum y trayectoria y demás Muy bien les voy a pedir un favorcito porque voy a ir dando la palabra uno de los que levantaron la mano y uno del chat para no darle prioridad a ninguna de las dos cosas cuando se presenten digan a qué maestría se postularon así el director académico de esa maestría puede estar atento capaz que es para responder alguno de ellos tiene la palabra Jenny Bufa Ah bueno hola mucho gusto gracias algunas consultas ya se fueron aclarando en mi caso yo estoy en duda entre la maestría en el caso de la postulación entre psicología y educación o psicología social por mi diversidad en la formación entonces estoy en duda y estas instancias me hacen espero que me vayan a ayudar a esclarecer pero me quedó un poco en el caso del docente Gonzalo Correa en la presentación de la maestría de psicología social capaz que los ejes como en las otras dos presentaciones como que aclararon los tres ejes alrededor de lo cual se iban a ir desarrollando la maestría y como que me aclaró el campo de trabajo de investigación y en el caso del profesor de psicología social como que me quedé ahí con esa expectativa capaz que se va a ir resolviendo o lo vas a ir trabajando los otros dos encuentros o capaz que lo podías trabajar ahora no sé si si es posible gracias Jenny te comento brevemente esa información se encuentra en el material en la documentación que está compartida en el enlace que le decía que la verdad que la verdad venía presentando en el caso de psicología social son cinco ejes temáticos que a su vez contienen a su vez sub-ejes temáticos el primer eje son perspectivas críticas en torno al derecho a vivir ahí incluye los estudios sobre la perspectiva social del envejecimiento la crítica a la salud mental de psiquiatrización de manicomización y salud mental comunitaria el tema de derechos sexuales y reproductivos derechos humanos políticas de memoria y vida digna el segundo tema está centrado en el tema de la organización eso nos ha estudiado el trabajo las organizaciones e instituciones él trabaja temas de grupalidad e institucionalidad estudios sobre organización de trabajo y procesos colectivos el tercer tema es subjetivación que tiene que ver con los estudios de las formaciones subjetivas ahí aparece el campo de lenguaje de pensamiento y alteridad estudios sobre lo grupal estudios de lo carcelario el cuarto eje gira en torno a la noción de composición y se llama diversos modos de comportamiento social ahí encontramos temas vinculados con ciudad territorio y procesos colectivos temas vinculados con biopolítica gubernamentalidad etcétera etcétera y un quinto eje temático que aborda la acción colectiva y la transformación ahí aparecen temas como movimientos sociales procesos de autogestión estudios de lo común y lo colectivo digo para que veas que es bastante amplio el campo de abordaje de la psicología social y cada uno de estos temas está referido a equipos de trabajo específicos ahí en la ficha de trabajo vas a encontrar los docentes relacionados con cada uno de estos temas para que te hagas un poco una idea de dónde situar porque obviamente que el material te puede aportar elementos pero hay una segunda indagación que es indagar qué ha producido qué están produciendo las personas involucradas con las líneas también para poder identificar los enfoques la idea es en los encuentros siguientes vinculados a social poder profundizar en esto y también poder de alguna forma ser nexo para contactarse con alguna de esas personas que les interese de trabajar por ejemplo o que estén indagando ver con quiénes trabajan y demás Gracias Gonzalo tiene la palabra Jorge Duarte Buenas noches mi consulta es similar a la que hizo la otra colega en cuanto al posible director yo ya estoy en comunicación ya estoy hablando y armando un posible proyecto para presentar mi interés es poder presentarme en la maestría de psicología clínica pero este posible doctor director de tesis sería del instituto de fundamentos no sé ahí en ese caso si es posible tendría que conversar con algún otro codirector que sí pertenezca al instituto de clínica más que nada para ver si voy bien rumbeado o tengo que digamos que conversar con algún otro posible director Jorge interesante tu pregunta y además como que sirve para nos da pie para aclarar ciertas cosas puede ser digamos para que sea director o directora de tesis la condición es que sea docente de la universidad y que tenga un grado superior superior de tres cuatro cinco y que tenga titulación de magíster o doctor magíster y o doctor esas son las condiciones si no es digamos puede ser de nuestra casa de estudios o puede ser de otra universidad puede ser de una universidad extranjera por lo tanto puede ser de cualquier instituto en tanto a ti te sirve y se vincule a tu temática ya sea por digamos lo disciplinar lo metodológico por algo tú estás pensando en alguien de fundamentos y métodos perfectamente las condiciones tienen que ser que tenga titulación de magíster y o doctor y tenga grado tres a veces incluso puede hacer una codirección cuando no cumple con alguna de esas condiciones pero por la experticia en el tema igual de todas maneras nosotros le sugerimos como simplificar eso y que en general no se llenen tanto de directores tres cuatro que a veces ha pasado porque complejiza mucho la tarea de la dirección en el caso de que no sea de nuestra facultad tienen que tener un director o directora académica que es la vinculación con la institución que es quien los va a orientar en la cursada de todos los temas curriculares sobre todo lo que es esta figura de integración a programas de instituto o a proyectos de investigación sobre todo en ese aspecto los pueden orientar mucho más porque va a ser quien dirija esos planes de trabajo de vinculación a la institución así que sí perfectamente puede ser y si no está en la lista que nosotros le dimos que ya le dijimos que no era exhaustiva ni definitiva como decía el profesor Gonzalo Correa ustedes presentan esa propuesta y es la dirección quien les va a decir y la comisión de posgrados también eventualmente también porque se tiene que avalar todo en la comisión de posgrados si ese director o director de propuestos cumplen con esas condiciones pero sí sobre todo tiene que cumplir con las condiciones y ser alguien que los oriente que los ayude a trabajar en principio a realizar esta propuesta de ser posible bien así que en ese caso él cumple con esos requisitos grado 3 es doctor conocido de la facultad pero claro se me planteó la duda porque no veía a nadie del instituto de fundamentos entonces digo capaz que entonces en ese caso yo cuando me inscriba digamos mando la carta de aceptación de él sería ¿no está Mónica Olaza en ese listado Betty Wise porque son docentes del equipo de clínica por eso esa lista no es exclusiva Mónica Da Silva bien ¿en clínica? no en fundamento no digo la lista de clínica porque creo que Jorge se refiere a la lista de clínica no porque a ver Betty Wise Mónica Olaza y otros docentes de fundamentos Jorge Chávez es de fundamentos también ¿no? es de fundamentos claro han realizado y de psicología social y de psicología de educación han realizado direcciones de tesis en forma permanente y todavía digamos son docentes del equipo nosotros yo por ejemplo no puse los nombres de los docentes de los cursos porque bueno van a cambiar las direcciones no vamos a ser nosotros sus directores o sea vamos a estar en el equipo ustedes vamos a a irnos a dejar la función en el momento que ustedes entran pero vamos a estar por ahí o sea en el equipo docente probablemente y bueno allí muy vinculados porque o sea la idea es que los posgrados tengan una vinculación muy fluida con los institutos con los equipos de investigación entonces hay una continuidad allí y una sinergia así que nosotros vamos a seguir estando y apoyando quizá formando parte incluso del equipo docente pero vamos a estar sí en el equipo de selección de sus postulaciones y en todo lo que es este trayecto porque lo finalizamos en el mes de agosto así que les avisamos por eso no puse los nombres de los docentes porque claro el equipo se reorganiza en general somos más o menos los mismos los de la facultad pero va a tener una reorganización así que los dejé abiertos pero bueno está todo el cronograma armado pero bueno esto de la pregunta de los tutores o directores de tesis es muy importante sí ustedes hagan sus propuestas y vayan orientándose a buscar a conectarse porque si Jorge ya tenés en vista un tutor tenés una gran ventaja es muy bueno que tú trabajes esa propuesta con él genial sí yo había comenzado a hablar con él más que nada porque es dentro de la línea de temporalidad pero tiene vínculo con clínica ahora hablando un poco del tema de social bueno también tiene un poco de social pero el eje está dentro de la temporalidad entonces y también metodológicamente como el director más apto que por lo menos pensé pero claro al no encontrarlo en la lista dije bueno capaz que no puedo entonces gracias Irene y Jorge tenemos nada más que nos queda media hora de jornada tenemos mucha gente anotada así que les vamos a pedir que sean lo más breves posibles y también decirles que el que no pueda llegar a hacer sus consultas ahora acérquense en las jornadas de la maestría a la que quieren postular porque ahí van a tener oportunidad de hacer todas las preguntas que hoy queden sin responder yo les voy a dar la palabra a los que me dé el tiempo antes de las 9 que es la hora que tenemos prevista para finalización así que tenemos a Emilia Foti Hola buenas noches ¿qué tal? muchas gracias por este espacio bueno yo me quiero presentar a la maestría en psicología y educación y tengo dos dudas súper concretas y otra que también puede ser concreta pido disculpas porque llegué más tarde porque estaba trabajando o sea que capaz que ya preguntaron antes pero mis dudas son primero que nada aparte de los horarios de los cursos obligatorios que eso ya dijeron los cursos optativos si se sabe cuándo van a estar esos horarios por otro lado si va a ser presencial o virtual y si es presencial dónde eso supongo que también depende un poco de cómo vaya funcionando todo lo de la pandemia pero bueno quería preguntar eso y lo otro es en la lista de tutores de posibles tutores que hay están divididos por color en el caso de psicología de educación según la opción que se elija pero quería saber si eso es tan definitivo o si un posible tutor que esté para determinada opción si se puede pedir para otra es decir si está por ejemplo en la opción de educación inclusiva pero yo quiero hacer la que es universitaria bueno si se puede igual tomar ese tutor para ser universitaria no sé si me explico si te explicaste creo que si lo tenés que hablar con el propio tutor esto que estás planteando el tutor el director de tesis propone la línea que él está trabajando pero si vos tenés otra temática y te interesa ese tutor tenés que hablarlo con él o él te recomienda a alguien que pueda trabajar en lo que vos estás trabajando por ahí y me olvidé la primera pregunta que hiciste eran los horarios de los optativos ah los horarios de los optativos los optativos no tienen horarios porque los optativos se eligen de acuerdo a la temática de la tesis de cada uno esa es la intencionalidad de los optativos no es que se haga siempre así pero la intencionalidad es que de acuerdo a la temática de tesis elijas lo que te sirven para complementar tu tesis entonces podés hacerlo dentro de la facultad en lo que son seminarios que se ofrecen de formación permanente podés hacerlo en otros posgrados en otras maestrías podés en psicología de educación por ejemplo podés hacer en la maestría de enseñanza universitaria podés hacer en la maestría en educación que hay en humanidades podés hacer en distintos lugares podés hacer en el instituto de perfeccionamiento y estudios superiores podés hacer en ciencias sociales dependiendo del tema que vos trabajes y entonces los horarios no se pueden decir a priori va a estar la propuesta del docente con el horario que lo va a desarrollar sí aprovecho porque es importante muchas veces vienen docentes visitantes extranjeros también eso me olvidé que hacen el curso de concentrar una semana por ejemplo y puede pasar que el curso dure cinco días y sea intensivo de tres o cuatro horas los horarios pueden ser de la tarde a la mañana y la virtualidad y la presencialidad todos estamos en la incertidumbre estos seis meses primero va a ser todo virtual en la universidad pero después no sabemos perfecto te agradezco por tus respuestas en realidad con respecto a los horarios de los cursos optativos me refería si en el momento en que estén esos horarios cómo se va a comunicar si es por ejemplo en septiembre que empezaría la maestría o si se puede abrir en la mitad del semestre ese tipo de cosas se puede abrir en la mitad del semestre y nos van a informar te llegan los comunicados de los cursos que hay de formación permanente otros de repente los tenés que buscar vos bien perfecto muchas gracias gracias tiene la palabra Verónica Fernández hola qué tal buenas noches muchas gracias yo tengo bueno dos preguntas una en realidad es si esto queda grabado porque una compañera no pudo estar no va a poder estar y quiere escuchar y la otra pregunta es si se está cursando una diplomatura en este caso de psicoterapia en servicios de salud ¿se puede usar también la maestría? contesto la primer parte que es que en este momento estamos saliendo en vivo por youtube y luego queda ya queda disponible en el canal de la facultad de psicología de psicología así que se puede ver después bien gracias creo que esa pregunta tiene más vos estás pensando en postularte a clínica psicología clínica si se puede no es un obstáculo el único tema es que tú digamos veas bien si podés cumplir con las dos cosas porque es una carga ahora importante la de la maestría pero supongo que esa especialización no la estás empezando este año o si no 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 te queda poco te debe quedar poco es más tenemos un puente lo que pasa este año no tenemos nada entonces bueno este año tendría mucho tiempo claro pero después el año que viene es muy intenso porque este año justamente no lo vas a tener intenso con nosotros va a empezar en septiembre el año intenso es el 2022 y el 2023 este un poco intenso también pero el 2022 es el núcleo todo el año actividad entonces claro no es un obstáculo es más este si la tenés si tenés los cursos terminados y todo algunos de ellos hay estudiantes de maestría que han convalidado siempre y cuando este la totalidad de los docentes que dictaron ese curso tienen titulación de magíster como mínimo y hay una razonable equivalencia con los contenidos de ese curso que tú quieras convalidar eso después lo vamos a hablar pero no es un obstáculo el único obstáculo son tus horarios o tu tiempo de vida porque no no se sabe si podés dedicárselo a todo eso averigualo en este periodo pensalo porque mira que si después tú dejas la maestría eso van a ver en los reglamentos tienen tres años de sanción no se pueden presentar a ningún posgrado en la facultad de psicología por eso tienen que pensar bien sus objetivos sus proyectos y su disponibilidad bien muchas gracias gracias tiene la palabra Rodrigo Fernández buenas noches en realidad mi nombre es Rafael pero la computadora no es mía entonces me olvidé de cambiarle el perfil el nombre pero bueno mi interés es postular para psicología clínica y quería saber porque no entendí muy bien traté de hacer el currículum que que estaba que estaba que había puesto cuando pusieron el anuncio para las maestrías y bueno y hubo algunas cosas que no entendí muy bien y tal quería saber si va a haber algún asesoramiento o se va a hacer algún alguna cosa como para despejar dudas ¿no? si por supuesto si querés esas dudas porque vas a tener tiempo porque vamos a tener la próxima instancia ya en breve específica de clínica ¿no? por el cronograma es una de las dudas que podemos trabajar como más específicamente ahí ¿no? y también nos podés escribir perfecto si también era esa otra otra duda si se podía escribirles buscar los mails en el CIP y escribirles eso era muchas gracias perfecto de nada tiene la palabra Franco Facenini hola buenas noches bueno primero que nada muchas gracias las dudas generales que tenía ya se evacuaron bastante así que genial mi duda es bastante particular yo quiero inscribirme en la maestría en psicología social pero no encuentro una línea de investigación que se ajuste a la idea de que tengo de lo que me gustaría hacer y también estuve revisando las tesis que se han escrito en colibrí y ninguna tiene tampoco nada que ver desde el punto de vista del enfoque y del alcance de lo que me interesaría hacer por lo menos en este estadio tan temprano de postulación en concreto yo soy licenciado en filosofía y me gustaría trabajar sobre la identidad en las redes sociales que fue el tema que trabajé en mi tesis de grado y bueno una orientación en cuanto a con quien me pudiera poner en contacto y que línea de investigación sería la más adecuada me vendría bárbaro ahora revisando un poco que ya lo había hecho las líneas y por lo que mencionaba también Gonzalo supongo que la que va por la línea de subjetivación subjetividades podría ser de la más adecuada pero bueno lo dejo a que me respondan ustedes gracias lo que podemos hacer esto que decíamos de que participes de las actividades que vamos a realizar el 19 de marzo o el 9 de abril porque esas van a ser orientadoras de postulaciones principalmente de los temas están pensadas también para eso para ayudar a orientar con qué con qué director posible directores se pueden conectar las temáticas en particular ahora me decís ahora lo pienso me decís si me acuerdo de alguna orientación posible pero lo podemos ver allí en el chat Gonzalo la profesora Alejandra López contestó algo puso una propuesta perdón fue una pasión rápida porque lo escuché a Franco y me acordé que en realidad bueno Pablo López que trabaja en el Instituto de Psicología de la Salud participa en la maestría de social y en la clínica creo también Pablo es doctor en educación y está trabajando coordinando actualmente el programa de género del Instituto de Salud y él una su línea actual de trabajo tiene que ver con redes sociales y adolescencia tal vez puede tener ahí una conexión todo depende de pero bueno es una posibilidad para conectar pero bueno es capaz que hay otros compañeros también hay Gonzalo quien puede tener el mapa más completo de posibles directores de este sistema gracias Gonzalo porque ya veo que has estado contestando poniendo mucha información en el chat muchas gracias tiene la palabra Karen Tauci ¿ahora se me escucha? ¿sí? ¿cómo andan? bueno gracias por la instancia en realidad fui como respondiendo de a poquito un poquito todo pero me quedó algunas dudas que me quedan las voy a hacer cuando hagan con Irene ahí con las otras instancias básicamente lo que me queda por preguntar es no lo estoy encontrando la lista de tutores yo sé que pasaron links pero entré y no los encuentro capaz que no sé si no sé me fijo ahí no veo la lista de tutores en sí capaz que alguien me podía ayudar con eso para ir adelantando está en la parte está en la parte final del documento de información el material de información que está acá y está en la página web ahí tenés una cantidad pero no son solamente esos tutores ok prácticamente todos los docentes de la facultad con grado 3 para arriba y titulación de magíster o doctor son potenciales directores o directoras de tesis y también fuera de la facultad como yo decía pero siempre quizás sugerimos si ya no tienen el contacto o no tienen idea porque hay gente que ya viene con temas medios ir hacia los docentes de facultad y ver qué líneas de trabajo tienen si no están en esa lista o nos preguntan a nosotros capaz que aprovecho la instancia porque tengo como todas las dudas que planteó creo que Rodolfo recién creo que llamaba Rodolfo son como las mismas eso que me fui a notar y tengo como algunas cosas que no entiendo pero bueno ya tenía la mano levantada y pregunté esto como para ir viendo los tutores pero me aclaraste más te agradezco bueno no tenemos a nadie más pidiendo la palabra estamos bárbaros 2046 no sé si Beatriz por Bedelia de posgrados quiere agregar algo más si no redondeo no creo que ya está todo todo contestado de Bedelia no tenemos mucho para decir en esta instancia esperemos que queden todos los que puedan postularse que se deciden hacer la maestría y estamos de brazos abiertos a recibirlos nada más yo me termino presentándome porque no me presenté en ningún momento soy Gabriela y soy la responsable de la Secretaría Académica de Posgrados o sea la Secretaria de las Direcciones Académicas y de la Comisión de Posgrados soy el referente así que en la parte de la Secretaría así que pueden contactar conmigo y a través mío van a contactar también con los directores porque también los remito a ellos esta información que acabamos de mostrar de clínica y educación y también la de social me la mostramos ahora pero está disponible en el mismo banner que ustedes ingresaron para ver la información que a continuación tiene el formulario de postulación allí hoy mismo se colgaron se colgó este material informativo así que ahí pueden acceder están abiertos los correos que pusimos allí no estuvimos en enero de mes inhábil después llegó carnaval y todo y realmente no no nos hemos puesto allí pero si me escriben allí yo les contesto o los derivo a los directores académicos de cada maestría y también no se pierdan las las charlas informativas individuales porque ahí es donde van a tener mayor posibilidad de hablar con ellos cara a cara y hacerles estas consultas más puntuales alguno de los directores quiere agregar algo o Alejandra si si nos da el tiempo Natalia Medina tiene la manito levantada ah buenísimo perfecto levantó la mano Natalia Medina donde estás Natalia quería preguntar si algún e-mail para la Secretaría disculpen no podía antes estaba trabajando quería hacer una pregunta nada más yo soy profesora de IPA y estaba interesada en hacer una maestría en la educación ¿es posible o cómo tengo que hacer el trámite para poder presentarme? ¿es posible que te presentes como terminaste el IPA todos días? ¿te podés presentar? no sé no quiero que repitan todo porque entiendo que llegue tarde pero ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? ¿manar un mail o algo así? el primer paso es la postulación que aparece en la página web esta es la información de cómo es la postulación que es el currículum carta de presentación pre-proyecto de investigación y en tu caso cumplís los requisitos para presentarte por ser regresada y es presencial ¿no? o es virtual ¿se sabe algo de eso? todavía no sabemos excepcionalmente el rector de la universidad perdón Gonzalo que es excepcionalmente virtual esto quiere decir que si es presencial sí el rector de la universidad ya decidió que este primer semestre es virtual está pero empiezan en el segundo ¿y la maestría cuando empieza en el primero o en el segundo? segundo septiembre como comienza en septiembre en realidad la maestría es presencial pero puede que en septiembre tengamos que adaptar los cursos al virtual está buenísimo bueno muchas gracias y disculpen la informalidad pero llegué recién ahora no pasa nada tranquilo muchas gracias otra cosa que quería aclarar que no sé si lo dijimos las maestría tienen un cupo de hasta 40 estudiantes digo porque también esto es importante como para saberlo hay una serie de criterios también aparece en la página web por una cuestión también de capacidades y de condiciones no todos quienes postulen van a quedar por eso también es el sentido de esa postulación como ayudar a este proceso de postulación suele presentarse mucho más gente de la que queda eso es importante en algunos casos el doble en otros casos un poquito más de personas y bueno y se supone que estas instancias están pensando especialmente para apuntalar y fortalecer las postulaciones de aquellas personas que se acerquen a estos espacios exactamente por eso es importante la calidad de las postulaciones tanto en lo que tiene que ver con los contenidos la relevancia de la propuesta la fundamentación y bueno que dé cuenta de que ya tienen cierto recorrido la bibliografía que ustedes están utilizando pero también los aspectos formales la calidad de la redacción por ejemplo de cómo exponen su propuesta cuiden eso porque son maestrías de perfil académico por lo tanto la calidad de la producción escrita es fundamental no le vamos a valorar digamos ustedes se van a formar en investigación pero ya ese documento que presenten tiene que dar muestras de que son egresados de la universidad o del IPA o de donde sea que ustedes transitaron la formación terciaria así que hay que poner todo el esfuerzo en eso hay diferentes cupos para egresados de más de 5 años egresados de menos de 5 años y cupos para extranjeros y para egresados que son de otros de otras facultades o institutos o disciplinas claro o sea en el caso por ejemplo de una psicomotricista o un psicomotricista o una psicopedagoga egresada del IPA u otros campos disciplinares sociólogos antropólogas en la generación generación actual hay sociólogos hay antropólogos hay educadores sociales hay de distintas disciplinas me están pasando unas preguntas que la gente hizo en Youtube y que yo no las no las estaba viendo tenemos unas preguntas que son bastante fáciles de responder Cecilia Prieto consulta si las charlas para postulantes que se darán en marzo-abril serán presenciales no serán virtuales porque lo que yo les acabo de decir que sí en realidad tienen razón los directores académicos que las maestrías empiezan en segundo semestre pero por ahora nosotros tenemos un presencial porque el rector de la universidad dispuso que por ahora todo es virtual en la universidad por el tema de la pandemia entonces van a ser las charlas van a ser virtuales como esta después dice si la fecha de los encuentros van a ser con distinto contenido eso va a depender de los directores académicos yo creo que la idea es que las charlas puedan concurrir las mismas personas si tienen nuevas consultas ¿no? se van a organizar también se graban por YouTube así que van a ser distintos contenidos probablemente algunos se van a repetir de acuerdo a las consultas como dice Gaby si vuelven a hacer la misma consulta vamos a volver a dar respuestas más o menos similares pero vamos a tratar de profundizar y de introducir otras cosas y yo les decía que por ejemplo en el caso de clínica hay tres encuentros el segundo es entre pares entre pares quiere decir que es entre estudiantes de maestría ustedes van a ser recibidos por la corte 2019 entonces el que va a ser me parece fantástico porque les van a dar como mucha orientación ¿no? contar su experiencia como hicieron la propuesta así que son distintas pero van a quedar grabadas o sea ¿verdad Gaby? en YouTube igual que esta si se pide si tenemos que hablar con las chicas de comunicación que nos están apoyando todo el tiempo y pedirles esta posibilidad para que puedan acceder después después otra persona no Cecilia Prieto también consulta si las jornadas van a ser con directores de tesis posibles no estaba previsto por ahora no sé si los directores de tesis van a invitar a alguien de un docente pero no está previsto es con los directores no está previsto porque además conseguir horarios va a ser muy complicado los directores de tesis los tienen que contactar ustedes mismos y de repente se reúnen virtualmente o como quieran además repetimos que las listas que tienen en el material informativo es una primera lista hay más docentes que esos habilitados ahora en la facultad que acaban de defender su tesis de maestría o doctoral o de extender de grado hay mucha gente fuera de la UDELAR también que se puede contactar o en la UDELAR en otras facultades y después hay una pregunta más que dice ¿hay algún grupo de generación 2021? no porque todavía no está la generación 2021 no entendí la pregunta ¿qué pregunta era? Gaby perdón no la entendí si hay algún grupo de la generación 2021 no sé si se refieren a algún grupo armado algún grupo de whatsapp algún grupo no tenemos todavía la generación 2021 no hay generación 2021 o sea ustedes son candidatos ¿alguna otra consulta más? ¿ya estaría todo el tema de amigos de YouTube? y me dice me dice la encargada de la unidad sí Gonzalo me dice la encargada de la unidad que claro Gaby las vamos a transmitir las charlas por YouTube así que quédense tranquilos que las charlas también van a estar por YouTube un poco aburrido pero bueno sí si son más tipotas para que dispongan de los que no pueden asistir o están trabajando o no pueden se perdieron que tengan eso ese respaldo no sé me parece que es un recurso más está bien estamos en contacto quienes estén interesados por los mails estas instancias que les planteamos y obviamente si ustedes tienen ya saben más o menos qué temática ellas quieren anticiparse para contactarse con alguien encantadas estamos acá de ayudar a facilitarles el encuentro con quien estén considerando hay un tema apenas un aspecto más que la selección o sea la postulación es con las propuestas el currículum la carta de presentación pero también va a haber entrevistas o sea el equipo que selecciona va a entrevistar digo por si no quedó claro porque esto no ha surgido va a haber todo un proceso en la selección luego de las postulaciones ¿cuándo está estimado que que se termine ese proceso digamos de selección ¿cuándo se se nos informa o se nos confirma? durante el mes de julio probablemente no el cronograma nuestro tenemos el mes de julio porque en agosto son las inscripciones si la inscripción cierra el 31 de mayo ¿no? a fin de julio es que todo junio es el proceso de evaluación con finales con julio incluido julio seguro va a ser no sabemos si la quincena la primera quincena es julio o la segunda pero va a ser en julio depende de cuánto se postule eso es digamos depende de eso bien quería saber si se dice tanto por sí como por no como para poder organizarnos se publica la lista de quienes quedaron ah perfecto bárbaro muchas gracias y además BD de posgrados que está acá Beatriz presente notifica a todos si así es mandamos correo a todos diciéndoles quienes quedaron seleccionados que se vayan a fijar y es una manera de decirles si quedaron o no también ¿no? sí y ahí le dan el plazo para que tienen a los que quedaron seleccionados para poder entregar la documentación para quedar exactamente Karen pregunté en el chat si vamos a dejar en la página los enlaces al Zoom para las próximas reuniones y bueno cuando los tengamos los podemos publicar ahí también en la misma página en la página web están las fechas y están las perfecto voy a revisar si no los ponemos no está todo yo lo vi ah bien 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 no me acordaba capaz que los aluciné pero creo que estaban sí igual me fijo mañana por las dudas porque estoy viendo muchas muchas páginas muchas gracias a todos bueno gracias a ustedes muchas gracias bueno muchas gracias a todos un gusto y a poner y a poner un saludo un saludo